Marcial, es el cuarto mensaje que te dejo. Por favor, no le hagas nada a Agustín. Si muere ahora va a quedar como un mártir y no recupero nunca más a Elena. Y respondeme los mensajes que es el cuarto que te dejo. Mi querida Victoria, qué pena me das, mujer tan lúcida, en lo que te convertiste, en alguien débil, incapaz. Antes jamás te hubiese podido robar estas ampollas. Qué suerte para mí. Muy bien. A empezar. Música Música Ahora sí, hacer justicia.